¿Recuerdas la noche de la fiesta del elenco? Tú y yo, en la bañera caliente. Esa noche realmente pasó, creí que lo había imaginado. En este episodio, Marsh tendrá una enemiga del pasado que la hará ver su suerte. Quitándole a todos sus amigos, incluso a Homero. Conozco a una persona que conoce al primo del amigo de un señor que es famoso. Ya que ahora, tras poner una obra musical, Marsh descubre que no tiene talento, convirtiéndose en la villana de la historia. Y nunca lo supe. Mis recuerdos están arruinados. Pues allá se volvió la estrella que ve. En un funeral de Franklin, un hombre de teatro, Marsh y la familia son invitados. Oh, estas personas amaban al señor Chase. Sus estudiantes están muy tristes. Ahí, Marsh les dice que ella pertenecía al teatro de joven y que estaba tras bambalinas. Más bien, ella era el traspunte. Entre cajas, tomando decisiones, como lo hacen los traspuntes. Encontrándose a la viuda Chase, que aún conserva el diario de Marsh. Pues su esposo siempre se expresó muy bien de ella. Ahí, Marsh dice que siempre quiso estar en la obra, pues siente tener la voz de una princesa de Disney. Excepto que no canto muy bien. Pero en mi imaginación tengo la voz de una princesa de Disney. Y pues, ¿qué creen? Se pone a cantar. Al estar siempre tras bambalinas, feliz fui. Por mucho, mucho tiempo. Prepare pronto el show. Eso a los actores diré, pues no pueden recordar su posición. Por lo mismo, Homero le dice que estaría gustoso de ver a Marsh en su obra musical. Donde Lenny dice que está lastimado y que Homero debe de ser el suplente. Pero tengo que dejar la obra. Me fracturé la pierna al sentirme joven de nuevo. Regresando a tener todo el elenco, donde esperan tener a Sasha, la estrella del musical. Ay, Sasha, jamás olvidas a tu primera diva. Me encantaría saber qué he estado haciendo. ¿Qué les cuenta cómo fue que se volvió la gran estrella de Broadway? Estando como, pues, por ejemplo, Lin-Manuel Miranda y varios importantes del teatro. Con Lin-Manuel Miranda, comer es mejor con Patti Lupón. No mencionen a Glenn Close. Ahí nos damos cuenta de que entre Sasha y Marsh no hay muy buena química. Pues no invita a Marsh a una reunión, ya que no pertenece al elenco. ¿Ah, por qué? Esta sesión es para el elenco. Lo entiendes, ¿verdad, traspunte? El cual, pues, la verdad, canta bastante bien. Baby, si para las máquinas morí. Más tarde, ella les da brownies a todos para enseñarles su caja de tesoros cuando eran jóvenes de teatro. Todo es de nuestras obras. Éramos un grupo muy unido. ¿Recuerdan lo unidos que éramos? Donde Kirk tocaba la guitarra, pero pues Marsh no recuerda absolutamente nada, pues todos tendían a ignorarla. Incluso haciendo fiestas en su propia casa, donde Homero había ido, pero pues Marsh estaba en teatro mientras los demás disfrutaban. Oh, sí, fui a esa fiesta y no estabas tú. Tú no estabas en la obra. Sí, pero era cool. Lo que la pone muy triste, poniéndose a llorar en la calle, yendo con su madre para que pues la consuele. Al estar siempre tras Fambalina, sola me vi. Ahí, Marsh le dice a ella que hará que Sasha pague por todo lo que le hizo. Todo es culpa de Sasha. Alguien debería darle una lección a esa estrella de Broadway. Mamá, ¿aún tienes computadora? Poniéndose a imprimir toda una cartelera donde tiene información secreta e importante de la diva. Tú, escucha tú. Es una actriz de Broadway y nunca lo fue. Descubriendo que es un total fraude, diciéndole eso al mero estilo de Wicked. Engañosa, maquillada, operada, es un fraude. Y ya una vez que la hace llorar, nadie parece estar del todo de acuerdo con Marsh, pues saben que a pesar de todo, talento tenía, por mucho que fuera mentirosa. Ella es una mentirosa. Creo que esa es la clase de cosas que hacen que la gente no quiera invitarte a reuniones. Amaneciendo de malas, no teniendo paciencia con los niños. ¿Qué pasa con mamá? Bueno niños, su madre se enemistó con los raritos del teatro. Y bueno, al tratarse de todo un episodio musical, Homero les dice a Bart y Lisa que él hará todo para que Marsh se ponga de buen humor, pidiéndole que simplemente se disculpe. ¿Sí que crees que no hay mal en tus bellas acciones? Pero duele mirar tus confrontaciones, tal vez te dolió, pero fuiste peor. Ya discúlpate por tus errores. Yéndole a buscar a la taberna, donde Barney le dice que pues no es su culpa a su manera. Sí, no nos interesa que solo vendas maquillaje y seas una mentirosa. Pero bueno, después de que Sasha le dice a Barney que tuvo la mejor noche con él. Fue real. Y jamás tuve una noche mejor. Logra disculparse también con Marsh por todos los malos entendidos. Creo que ambas queríamos ser estrellas de nuevo. Ahí está ella. Tal vez nos llamó para exhibir las mentiras que pusimos en nuestras biografías. También haciéndolo con el resto del elenco. ¿Qué dicen? ¿Lo intentamos? Dándole un buen número a Barney. Yo pude ser el hombre que en pantallas vi. Para luego tener una noche de apertura. La cual resulta bastante bien pues todos hacen su trabajo. ¿Pero qué aplaudes? Al menos al final de Red ves a Mimi volver a la vida. Esto es decepcionante. Culminando la obra donde Marsh y Sasha relativamente están bien. De hecho creo que fue porque mis padres no pudieron pagarme la universidad. Después de una demanda por una fiesta que ofreciste en mi casa sin invitarme. ¡Qué tiempos aquellos! Hasta le piden a Marsh firmar para unos próximos traspuntes. ¡Eres un ícono de los traspuntes! Esto es Talks Talk. ¿Quién voy a ser? 4, 3, 2, demasiado cero. ¡Dale like y suscríbete!